Hola, ¿qué tal amigos de La Boutique? Yo soy Perla y el día de hoy les traigo otra receta, pero ahora algo que es un poquito diferente. Hoy vamos a hacer una bebida. Y como siempre queremos probar las ricas bebidas de Starbucks, hoy vamos a hacer su bebida rosada, pero pues en casa. Así que pongan atención a los ingredientes y tomen nota. Bueno, para empezar los ingredientes son hielo, fresa, crema de coco, leche de preferencia de coco y un chorrito de agua de coco. Y si ustedes son de las personas que les gusta todo muy dulce, le pueden agregar tantita lechera. Pues bueno, vamos a comenzar y ponemos todo dentro de nuestra licuadora. Esta receta que estoy haciendo ahorita es de una porción de dos personas. Así que si quieren hacerlo menos o para una persona, pues solamente cortan las porciones a la mitad. Y bueno, ahora toda la mezcla se nos va a la licuadora, pero no se preocupe porque al final la vamos a colar para que esta quede muy, muy líquida. Bueno, y ahora vamos a poner de tantita base, fresas y otro chorrito de agua de coco. Después vamos a poner ya nuestra mezcla, pero la vamos a colar. Y por último, ya solo necesitamos agregarle unos cuantos hielos para que nos sepa muchísimo más fresco. Y listo. Después de los hielos, ya está listo para que lo probemos. Así que también vamos a invitar otra vez a Jessy a que pase con nosotros y lo podamos probar juntas. Bienvenida. Ya llegué al lugar que más quería llegar. Ya tenía rato que no me invitabas. ¿Qué pasó, Perlita? No estabas disponible. Ah, sí, es cierto. Qué buen punto. Y el día de hoy, ¿qué preparaste, amiga? Estoy sorprendida con tanta producción aquí. Bueno, pues mira, el día de hoy hicimos la famosísima bebida rosada de Starbucks. Y pues por eso también tenemos los vasitos. Y esperamos que sepa igual o mejor. Híjole, no, amiga. Ay, no, gente. Uno queriendo adelgazar. Y aquí, ¿ya lo jugaron, amiga? Sí, pruébalo, pruébalo. Vamos a darle el visto bueno. Sin comentarios, señoras, ahí en casa dijo. Amiga, felicidades. Muy rico. Delicioso. Ya, no, ya. No te puedes casar, amiga. Mejor quédate con nosotros aquí. Mejor me quedé aquí. Sí, claro que sí. Delicioso, ¿eh? Y en casita, si gustan prepararlo también, súper fácil, ¿sí o no? Sí, muy fácil. Una bebida refrescante. Y lo mejor es que está más barata. Eso, sobre todo eso. Bueno, pues seguimos aquí en La Boutique. Mientras, nosotras nos quedamos con nuestras bebidas. ¡Gracias! ¡Gracias!